El tiempo El tiempo de la canción llegó Los cielos destilan gloria y salvación La tierra resplandece con tu luz Cautivándonos con tu cruz Y yo voy cantando Voy cantando a tu presencia Y cantando santo Y voy cantando Voy cantando a tu presencia A tu presencia Y cantando santo El tiempo de la canción llegó Los cielos destilan gloria y salvación La tierra resplandece con tu luz Cautivándonos con tu cruz Cautivándonos con tu cruz Cautivándonos con tu cruz